¿Por qué las autoridades asumen que es tan fácil engañar al colectivo en República Dominicana? Por una razón muy simple. Cuando usted ve una población que se embulla con cualquier niñedad, con cualquier tema totalmente futil, si a usted le toca en algún punto estar en una posición de poder, usted no va a temer. Porque usted asume que esa misma gente que se emboba con cualquier disparate de la farándula, bueno, pues perfectamente, cuando ocurre algo comprometedor, usted entiende que puede sin ningún problema tirar una versión ahí y mientras más morbosa sea, más fácil y más rápida la gente la cree. Esto lo digo porque ya se confirmó, si se quiere, el tema de la existencia de la bendita fábrica de plástico. Que el primer dato sospechoso de la misma es el hecho de que esa fábrica tenía una dirección en su registro, oigan esto, una dirección en su registro de industria y comercio en una zona industrial de San Cristóbal. Pero en la práctica la misma estaba alojada en un mercado, en un mercado de amplio tránsito y flujo. Ese es el primer dato. Lo segundo es que, oigan esto, esos terrenos en efecto eran del ayuntamiento y estaban arrendados. Entonces, la bendita fábrica de plástico figura a nombre de dos hermanas que la fundaron o la abrieron, la pusieron en operación en el año 2003. Supuestamente ya no estaba operando y al menos en esa parte coincide casi todo el mundo. Que la bendita recicladora ya no estaba operando. Las hermanas Vidal. Pero hay una conexión aquí. Porque parece ser que la figura del político que baila en este asunto, lo hace o figura porque el local inicialmente lo tenía él. Y lo que se dice es que se lo alquiló a los dueños de Vidal Plástica, que es así como se llama, o se llamaba la fábrica de plástico. Todo esto termina por echar por tierra lo que se quería ocultar, lo que se quería tapar de este tema. Pero yo comprendo a las autoridades. Yo comprendo plenamente a los funcionarios que entienden que con cualquier caramelito se puede envenenar a la población. Claro, están viendo que esta gente se embulla con cualquier show que monte la gente de Alofoque. Sus libretistas, por ejemplo. Gente así no se va a ir con el amague. Claro que sí, se van con el amague. Y por eso, de manera tan soberbia, de forma tan soberbia, usted ve a Ito Bisono diciendo que ni hay tanque de gas, que ni hay recicladora de plástico. Y dice, ¿de dónde salió eso? Y yo digo, pero señor, con todo el respeto del mundo, como ser humano que usted es, no por ministro, sino como ser humano, usted es de San Cristóbal, usted conoce esa zona. Bueno, ¿cuántas veces usted ha venido aquí, ministro, para usted estar descartando tan ligeramente la versión de la gente que vive allí? Pero miren ahora, ahí apareció incluso una foto panorámica en la cual se puede percibir en la distancia la magnitud del vendido tanque de gas. Ahí se habló de un tanque de 2.500 galones, que nunca apareció. Y yo me digo, oh, si hablaron de un tanque de 2.500 galones, no fue porque se lo inventaron, es porque estaba ahí. Y si el tanque ahora no aparece. Y digo, bueno, pero, ¿y no será porque fue el que explotó? Yo no sé. Ahora, la gente diciendo, ese humo no es del color que emana cuando se da una explosión de gas porque el GLP, el humo es de tal color y ese humo era de este color. Yo digo, wow, bueno, yo no sé nada de eso. Yo no sé de eso, ¿eh? Pero me parece muy sospechoso ese tipo de planteamientos para descalificar la versión pueblerina, si se quiere. Pero nada, ya queda confirmado que sí, que ahí había una fábrica de plástico. Y de todas las tiendas y comercios que habían ahí, el único que tiene el perfil, ¿no? Para demandar y utilizar combustible GLP es precisamente una recicladora de plástico. No se diga más. En días pasados, tuve un diálogo, José Maracayo y yo, acerca de una entrevista que le hizo, o el podcast que tenía el doctor Nastra junto a su hijo. Y ya habían pasado, ¿no? varios días del hecho aquel en el que estaba involucrado el doctorcito. Y hablábamos sobre, óyeme, este chico está normal. El chico está, como que nada le está pasando. De hecho, uno se quedó mirando esto. Y de repente, tú sabes que, ya como uno ha visto cine, tú ves de repente ciertos cambios, ciertos gestos, ciertas miradas que tú dices, espera un momento, aquí hay algo, aquí hay un quiebre, aquí hay algo que este chico ha dejado de decir. Y por ahí se puede colar, ¿no? Quizás cierto, no sé si arrepentimiento, pero cierta grieta, por así decirlo. Y de doctorcito, no vimos nada. De hecho, algunos comentarios de nuestros amables telespectadores, pues hubo uno que dijo, bueno, lo que ustedes plantearon es, está interesante, pero, no son expertos en conducta, no son psicólogos, y nos gustaría, nos gustaría, que le gustaría profundizar sobre eso. Yo incluso le contesté, bueno, vamos a tener a alguien. Y ese alguien ha llegado, y es su, además de gran amigo, que quizás lo más importante, es una gran persona, gran amigo, pero también es un neurocientífico, psicólogo, experto en la conducta, toda esa cosa, no quiero atiborrarlo de título, pero todo eso es cierto. Y más ahora, ¿no? No es el momento, no es el momento. Pero todo eso es cierto. Aquí está con nosotros, doctor Mario Sánchez, ¿cómo le va? Bien, bien, encantado. Es cierto que la amistad es lo primero, y que todo lo que tengo es verdadero, no hay ningún problema. No son tantos mis diplomas, pero son verdaderos. Sí. Y tampoco en Inglaterra. No, bueno, en Francia, si yo no vivía en Francia. No, la verdad, si yo vivía en Francia, yo realmente vivía en Francia. en Cambridge. No, pero certifique mi, 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 mi diploma aquí hace muchos años, hace como, hace casi 10 años. Pero entonces, y es lo primero que dices, y todavía no tenía pacientes aquí para nada, pero me dije, mejor hacerlo rápido, lo hice bien rápido, y lo hice. Entonces, y gracias por invitarme, al contrario, es un gusto charlar con ustedes de una actualidad muy simbólica encuentro yo, finalmente, muy simbólica. José Maracayo. No, exacto, decíamos que a mí me llamó poderosamente la atención ver a este muchacho interactuar con su padre ya luego de 13 días de haber cometido o estar involucrado en este hecho tan lamentable y que eso, que no mostraba ningún tipo, parecía como que estaba, o sea, una disociación de la realidad, por decir, ¿no? Ajá, ajá. Y eso, eso, yo me atreví a decir dentro de mi ignorancia dentro de los temas psicólogos que me parecía un psicópata. Sí, es un poco, es un poco aventuro, es un poco aventuro. Sí, ok, pero... Está bien, comúnmente se puede entender. Por eso lo traímos ustedes. No, no, la gente utiliza esa palabra tal vez un poco demasiado rápido. Bien. Mire, no, yo no... Primero, vamos a comenzar por el principio. La gente piensa que usted trae a un especialista y como el especialista viene, él ve con su telescopio de no sé qué de especialista y puede descifrar. Evidentemente no es así. Poder establecer algo que se parezca a un diagnóstico o algo así, es algo que usted es un diálogo con el paciente que lleva muchísimo tiempo. En principio, en principio únicamente los psiquiatras tendrían la autoridad máxima de hacer ese tipo de cosas. Los psicólogos lo pueden hacer a veces porque son bien osados los psicólogos, como usted sabe, pero en todo caso no se trata de ninguna manera de tener ese tipo de diálogo. Yo no puedo decir nada certero y si lo pudiese tendría que hacer la persona que recibió a este hombre, con lo cual estaría totalmente privado de palabra, no podría decir absolutamente nada. Entonces no conozco a este muchacho. Lo que le diría es que donde el tema de la realidad y la idea de una disociación es efectivamente interesante, interesante en términos de casi podría decirle de poder promover un poco de saber que a uno le costó tanto obtener, es la siguiente. Cuando la gente me dice mi hijo se porta mal o mi hijo es un aragán, sobre niñitos que han cometido cosas mucho menos complejas que esto, pegarle al otro una clase, no estudiar, responder feo, tener una cierta impulsividad que se llama en mi oficio. Tener el niño que es impulsivo, que no puede frenarse, que no tiene filtro. De ese niño yo siempre digo, mire, es muy simple, si nueve de cada diez entran en fila más bien peinados, aunque estén cansados, se sientan, no dicen nada y se ponen a estudiar y en general de los nueve, no nueve, pero siete, van a tener una nota más o menos promedio con respecto a lo que usted les enseña de buen humor o de mal humor, no puede ser que el décimo haya tomado la decisión de ser malo, de no entrar en la línea. El que no entra en la línea y que no se porta bien es porque no logra portarse bien. Los nueve que se portan bien no están decidiendo portarse bien, se portan bien porque ese es el cauce de la humanidad. Usted va a agarrar a un niño, lo viste, le pone una vaina, le da una cartera, lo manda para el cuello y el tipo va, va y obedece y no responde y tiene una conciencia moral casi que se porta bien, que no le dice a la maestra que si lo agarran con algo y lo mandan al director, el tipo siente que se le va a quedar el mundo encima. Entonces, si un muchachito aún de esta edad comete actos tan inverosímiles, increíblemente locos, porque este tipo al cabo, si uno lo resume, el padre le está ahorrando lo que el padre tuvo que vivir de vivir en una misera y este iría a apostar estúpidamente todo eso en una tontería loca que puede terminar como terminó. Entonces, ahí viene la primera parte es los que se portan mal se portan mal porque no se pueden portar bien y no porque no quieren portarse bien, aunque ellos mismos no lo entiendan. El tipo que toma droga toma droga porque necesita tomar droga para aliviarse, no porque se divierte tomando droga. El tipo que está en una clase y que no entiende y que tiene un déficit de atención no tiene un déficit de atención porque no quiere prestar atención. Aunque quiera prestar atención, algo de poder captar el sentido de lo que el otro está diciendo no le funciona. entonces habla y habla de más y hace ruido y se convierte en un sujeto impulsivo entre otras cosas. Voy siendo un grado. bien. El primer punto era ese. Este muchacho probablemente tiene algo que lo empujó a cometer un acto irreal. El segundo que es lo más sorpresivo que tal vez comparto yo con algunos colegas dentro de lo que es el tratamiento de las adicciones e inclusive el tratamiento del déficit de atención y de un cierto tipo de retrasos o problemas de neurodesarrollo es cuál es el estatuto de la irrealidad de esta gente. Fíjese, vamos a ver un caso simple que es lo más claro. El gambler, el ludópata. ¿Usted alguna vez se detuvo en el detalle que el ludópata hace únicamente apuestas de mierda? Improbabilísimas. y que en general son tipos que saben un montón. Se apuestan de pelota. Conocen los promedios, conocen los de 0-84, conocen muchísimo. Si los tipos siguiesen únicamente el saber que tienen la estadística y con la estadística con el saber que tienen de quién es el que volea, quién es el que batea, cuál es el equipo, cómo le fue, se apostasen lo que indica la lógica como conocen mucho, ganarían. Lo propio del tipo que es un ludópata es que apuesta y pierde. Si ganase no sería un ludópata, sería un tipo millonario. ¿Y ludópata? Millonario y ludópata. Nadie se dejaría ni lo invadía. Nadie no invadía a ningún tratamiento. ¿A quién le juego? Le pedirían datos. Entonces, lo propio del ludópata es que apuesta y pierde porque la apuesta que hace es imposible. voy a apostar a que si el tipo en ese momento se le cae un aro y que entonces la mujer lo está mirando y lo desconcentra al otro y que el otro le dice algo en ese momento cuando tira la plata entonces va a ganar el otro y es un millón contra uno. ¿El estímulo es lo imposible? No, el estímulo es lo imposible ni siquiera ni siquiera tiene la realidad de lo que probablemente pasó alrededor de él por lo menos no necesariamente que a este implicado no sabemos qué es lo que hizo qué es lo que no hizo pero pasó esto alrededor de él hubo esta marca de la muerte que pasó alrededor de él y no se veía ningún tipo de cambio y no se veía entonces